I don't care, I love it, I don't care Un gusto que estén nuevamente acompañándonos en la cápsula Pamarazzi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo Y como usted ya lo está esperando, mire, le traigo pases para que vaya al concierto de Chayán Este próximo viernes 7 de diciembre en el Estadio Jorge Magico González Al final de la cápsula vamos a dar las indicaciones para que usted cranee y quien quita que vaya a ver a este artista boricua el próximo viernes Bueno, vamos a iniciar primero con las informaciones, le comento de que Becky G ha dado mucho de que hablar por tremendas fotografías que ha subido en sus redes sociales La cantante Becky G compartió en sus redes sociales un adelanto de Savage y causó furor La imagen de una Becky G más madura generó una ola de me gusta y comentarios positivos Nadie pudo ignorar que la intérprete de Éxito Mayores lució muy exuberante como un peligroso escote que dejó ver gran parte de su anatomía Algunos de los comentarios en la imagen ya superan los 1.1 millones de reacciones en menos de 24 horas y continúa subiendo Bueno y es un secreto a voces de que Maroon 5 va a ser el artista principal en el show de medio tiempo del Super Bowl 2019 Aunque algunos de sus integrantes todavía ni siquiera han dicho absolutamente nada Aunque la NFL no ha anunciado oficialmente que Maroon 5 tomará el escenario del estadio Mercedes Benz de Atlanta El vocalista de la banda Adam Levine tiene dudas de cómo proceder Durante meses se ha hecho preguntas sobre su participación en el evento Él dijo, todavía estoy formulando muchísimas cosas Mientras el resto de la banda ha guardado silencio al respecto Lo que ha llamado mucho la atención y ha generado bastantes rumores Y bueno y usted se acuerda de Ariadna Gutiérrez La ex Miss Colombia que fue coronada por error durante el Miss Universo Pues le comento de que ella ha dado siempre mucho de que hablar Ya fue novia de Gianluca Bacci, el italiano bailarín Pues esta vez ya en su pase de modelo Ha demostrado que no tiene nada nada de miedo en enseñar sus partes íntimas Con esta imagen no hay que agregar mucho para explicar lo que provoca la ex Miss Colombia Ariadna Gutiérrez Ella aparece en la bañera y hasta donde se puede apreciar No usó ropa interior en la parte inferior de su cuerpo Por supuesto que las opiniones favorables no fueron unánimes Nunca falta alguien que se espanta con este tipo de fotos tan atrevida Algunos criticaron a Ariadna Gutiérrez por dejar atrás el recato Y casi llegar al nivel de censura en la famosa red social Instagram Bueno como vemos ese fue un desnudo artístico que hizo la colombiana No es que se vaya a dedicar a ninguna cosa pornográfica Bueno yo me despido hasta acá pero antes yo sé de que usted quiere saber Como se puede llevar estas entradas para el concierto de Chayán del próximo viernes Así que le pido de que ponga mucha atención A partir de este miércoles 28 y hasta el viernes 30 de noviembre Busquen en la cápsula Famarazzi las palabras clave que aparecerán y complete la frase El día lunes 3 de diciembre daremos la última pista y fase final para que se los gane Por lo que deben poner muchísima atención a cada palabra Mucha suerte y atento ¿Verdad de que está fácil la dinámica? Pues espero de que ponga mucha atención este miércoles, jueves y viernes Para que adivine las palabras clave Y quien quita de que usted sea el ganador de uno de estos pases Así que bueno muchísima suerte Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres A que visiten cualquiera de las 5 sucursales de Rufián Ya sea en Multiplaza, en la Zona Rosa, en Plaza Mundo y también en La Gran Vía Pues ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los visite Y lo van a dejar, mira, de calidad Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!